La parte de atrás del casino, del nuevo casino de acá del colegio Los alumnos irán de comer y no están almorzando en sus salas Y si tú te fijas bajas 1, 2, 3, 4 y hasta acá ya sentí el olor a putrefacción Osea ya este, no sé, no tiene nombre para el olor que estáis sentidos a este momento ¿Cachai? De las manos atrás